¿Vienes con unas ganas? No, yo tengo ganas, vamos a darle. Ok, ¿qué te parece si subimos corriendo? Ay, no voy a poder. No, me estás diciendo que vengo con unas ganas. ¿Me vas a dejar atrás? ¡Ya no puedo! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Teo, saluda mi amor. ¡Hola! Saluden Camila y Noa. ¡Hola! Amigos, el día de hoy vamos a ir a hacer ejercicio. Carla y yo vamos a ir a una montaña para fortalecer nuestras piernas. Ustedes nos van a acompañar. Pero antes de eso, mi amor, tenemos que llevar a los niños a la escuela. Y ya después, que nuestros amigos vean qué es lo que vamos a hacer de ejercicio. ¿Mande? Mi amor, es que ustedes tienen que ir a la escuela, mi amor. No nos pueden acompañar. De veras, nomás van medio día a la escuela el día de hoy. Si es que amigos, acompáñenos en este día de ejercicio. Vénganse, vénganse, vénganse. Los Rami Orozco, 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 los Rami Orozco. ¿Listos Camila y Noa? ¿Al tuyo no? ¿Qué están comiendo? ¿Copes? ¿En cupcakes? me quiero uno pero no puedo porque tengo que ir a hacer ejercicio ay no puedo bye güerito te amo bye los amo que tengan un bonito día bye güero beso güero besito a mi tope tope besito nos amo ok ya dejamos a los niños en la escuela y ahora si nos vamos a comer nuestra avena para que se nos vaya bajando porque la montaña está 40 minutos o si porque hay tráfico ahorita cómo está está rica está muy bien para empezar el día algo saludable algo rico mi amor y calientito verdad porque la avena es muy bueno para nosotros nosotros comemos mucha avena sí nosotros normalmente comemos mucha avena a veces en la mañana a veces ya en la tardecita como si no queremos cenar pues nos agarramos una avena también mi amor yo ya corrí en la mañana no crean que no sí pues tú ni duermes se levanta como a las 4 o 5 de la mañana que nos sigan en instagram yo lo escucho y yo digo ay no yo me voy a volver a dormir que nos sigan en instagram síganos en instagram para que vean cuando ricardo se levanta se pone a correr o se pone a hacer la comida en horas que uno está viendo no te da pena no te da pena no y sí síganos nos pueden encontrar como los ramiorosco en instagram o en facebook y en facebook también los ramiorosco los ramiorosco los ramiorosco los ramiorosco los ramiorosco los ramiorosco tengo una familia linda y muy hermosa de arizona pa que todos la conozcan nos gusta viajar, reír y divertirnos y juntos siempre estaremos muy unitos esta es la familia de los ramiorosco que te la voy a presentar el más pequeño se llama noa el baila, canta y está de moda y mi princesa linda es camila linda, bonita y muy querida y ahora llego en uno de la reina amigos ya llegamos aquí a la montaña donde vamos a comenzar a hacer ejercicio aquí estacionamos la camioneta aquí atrasito y así se ve para arriba tenemos que subir este cerro dar la vuelta por el otro lado y subir hasta el otro lado del cerro ya me estoy cansando mejor nos vamos a comer una torta no, aquí a los reyes de la torta que está aquí está cerquita no, vamos a hacer ejercicio mi amor todo me llevan amigos que dice aquí mi amor que pones mucha agua que vayas con cuidado y que ya vámonos porque si no me arrepiento échale, pásale ahí voy bien si, pues es que apenas veamos que quince pasitos ahorita nos van a ver cuando ya llevemos unos cien pasos vamos a estar agarrando todos aquí ¿ya van, Eva? si pero ve, señoras hasta vienen con sus bebés si y del otro lado vienen señoras hasta con sus strollers empujándolos con sus niños si ellos pueden nosotros podemos ahí voy ahí voy ¿vienes con unas ganas? no, yo tengo ganas vamos a darle ok ¿qué te parece si subimos corriendo? ay, no voy a poder no, me estás diciendo que vengo con unas ganas échale la vas a dejar atrás ya no puedo ya fue Ricardo ya se fue ahí va, ahí va, ahí va ahí va me cansé yo voy a caminar mejor por aquí y ahí viene Carla atrás amigos vean ahí vengo ahí vengo bien cansada me duelen los pies pero vas a ver que cuando terminemos de hacer este ejercicio te vas a sentir como satisfecha como qué bueno que hicimos ejercicio sí, siempre pasa así al principio ustedes saben me da una flojera pero ya después digo qué bueno valió la pena y el ejercicio que nosotros hacemos no es para bajar de peso es para estar un poco más saludables mi amor sí, para que así darle Dios quiera que duremos más tiempo darle un poco más de días de vida a tu corazón qué opinas tú lo que tú dijiste mi amor bueno síguele mi amor pásale vean amigos Ricardo se quiere lucir en el video vean tú puedes tú puedes vean a él sí le gusta hacer mucho ejercicio desde que yo lo conocí él estaba súper súper flaco corría iba al gimnasio yo nunca fui de así de hacer ejercicio siempre fui flaca ya está que después que me junté con él bueno como les contaba siempre fui flaca aunque no hacía ejercicio pero ya después que me junté con él pues le entré al tragazón tuve mis hijos y pues quieran o no ya ves uno sube de peso pero ya ahorita que no me gusta tanto sí lo hago más seguido y cuando termino me siento bien digo ay lo debo lo debo de hacer más seguido pero ahí vamos ahí vamos ¿qué tal alcancé mi amor? esperé mi amor sí ya sé a ver a ver la frente ya está sudando todavía no un poquito poco a poco pero vean viene mucha gente con sus niños sus perros con todo como Ricardo se quiso lucir ahora me toca a mí a ver mi amor a ver si es cierto de reversa mami de reversa de reversa yo pensé que ibas a correr de reversa mami de reversa de reversa mami de reversa te vas a caer te vas a caer te vas a caer motívense a hacer ejercicio con nosotros ¿sí o no? sí mi amor de vez en cuando o sea si no lo quieren hacer todos los días o si no tienen tiempo Ricardo sí corre 7 días a la semana yo unas 3 veces por semana yo a veces un día no corro como 6 días corro o 5 a la semana yo diría más como 6 6 ¿verdad? sí pero es buena motivación mi amor buena motivación estamos llegando a la parte que está más inclinada yo ya vengo cansado yo también ¿qué llevamos? ¿ya la mitad? más de la mitad ya quisiera parar yo pero tenemos que lograr con esta meta sí ya casi llegamos casi casi respiro nada exhala exhala hasta cuenta que estás haciendo yoga amigos solamente nos falta un pedacito y llegamos a la cima ahí se ve pero vean qué bonito se ve el paisaje para allá todos los cerros se ve muy bonito y se alcanza a ver Phoenix a lo lejos de aquel lado ya mero mi amor ya mero lo hacemos logramos mi amor estamos a ¿qué será? 30 pasos de ya llegar ahí termina lo hicimos ya la bajada como sea rodando corriendo caminando ¿sí o no? es lo más fácil y a la bajada vean estoy cansada ahora sí mi amor oficialmente llegamos ¿tienes que tocar? ¿o tienes que tocar dónde? bueno a mí me gusta para decir ya ¿qué nos dice que hay electricidad ahí? pues ahí no toca vamos a tocar espérame espérame ya toqué ¿así? así así ya enséñales hasta dónde estábamos no se alcanza a ver desde aquí ¿verdad? no se alcanza a ver porque nosotros nos estacionamos del otro lado pero buen trabajo trabajo en equipo nuestros amigos nos echaron porras por eso lo logramos para abajo ahora sí te gano ¿quieres echar unas carreritas? no porque ¿qué tal si me sigo y me voy? no pero sí es que para bajar es que para bajar está más fácil aunque quieras o no siento esta parte de mi pierna está aquí como me duele de hace dos días que venimos cuando vas por abajo tengo súper aporreada esa parte de la pierna quisiera que me crecieran unas piernototas porque es algo de lo que no me gusta les confieso es algo de lo que no me gusta todos tenemos algo que no nos gusta del cuerpo yo pienso que mis piernas están muy delgaditas yo quisiera tener piernas más más gruesas así como las mías casi casi nos falta un pedacito mi amor para ya llegar al carro bueno a la troca hasta allá abajo se ven los carros hasta allá abajo cuidado eh aquí es donde está un poco más peligroso porque no sabes tienes que pisar bien mi amor mi amor ya hicimos ejercicio ahora sí te invito a comer al buffet para agarrar energías no mi amor como crees o sea tú sabes todo lo que me esforcé casi me llegaba para ir a comer un montón no pues no quieres ir no pues que vamos a comer llegando a la casa lo que tú hiciste es albóndigas con arroz ok eso está medio saludable son albóndigas de pollo con arroz no albóndigas de de pavo albóndigas de pavo perdón pero tú ya tienes hambre nos acabamos de comer no saben hace poco yo ya tengo hambre pues todo el ejercicio que hicimos mi amor bueno nos esperamos a que salgan los niños de la escuela y después comemos porque hoy salen temprano entonces ya y los invitamos a nuestros amigos a almorzar o a comer a la casa a la casa ahorita nos vemos cuando lleguemos en la casa amigos vamos terminando de hacer ejercicio y me dio mucho gusto prender la radio y en la 106.7 FM la indiscreta está el grupo Caribe bueno amigos si nosotros ya llegamos a la casa yo estoy cansada con hambre como que ya está medio sueño pero le voy a dar una recogidita aquí a la casa mientras salen los niños ay no te hagas que si te ayudo que si hago cosas aquí que vean que te regaño que te grito que mando en esta casa estás luciendo con nuestros amigos ¿verdad? ¿verdad? no mi amor pero la gente ha de pensar que no hago nada ya les voy a contar yo si me ayuda un poquito como un 30% contra un 70% un 40-60% tú lo que si haces toda la comida pero la de la casa yo ya hago mucho más también lo de la ropa porque ya no lavas la ropa porque porque te enojaste por eso tuvimos una discusión y ya entonces yo ya lavo la ropa yo le dije a Carla ah si te estas quejando pues ahora tu lava la ropa porque yo la lave por cuanto tiempo si por mucho tiempo entonces ya ahora le pasé ese que hacer a Carla se voltearon los papeles ella lava la ropa y acomoda la ropa y todo y todo pero si voy a darle una recogidita y esperar a que salgan los niños para que luego comamos junto con ellos porque ellos como es mediodía yo pienso que van a salir y van a tener poquita hambre pero si ya llegamos ¿tú que vas a hacer? yo voy a ir ahí arriba ¿hacer? nada se va a poner a ver su ipad amigos porque es lo que hace todo el día se sienta y se pone a ver videos y videos ¿qué dijiste? nada ¿qué no te iba a ir así para arriba pues? ya ya me voy bueno yo me voy a poner aquí a hacer mis cositas así que nos vemos ahorita ay mi amor hasta estás trapeando ¿dónde estás? aquí a ver no te veo aquí estoy la verdad me estaba esperando porque como estaba mojado aquí no puedo ir por acá hombre eso te va a servir también de ejercicio vean qué trapeadito dejó ay 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 ya ves que si hago cosas en la casa amigos ya llegaron Camila y Noah están jugando acá en el patio mientras que Carla está calentando la comida para allá comer vamos para afuerita para que nos vean Camila y Noah venga mi amor hola hola ¿cómo les fue en la escuela? a ver ven princesa ¿cómo te fue? bien ¿sí? y a ver ahora vamos con el güero güero a ver espérame güerito primero dinos cómo te fue en la escuela a ver bien ¿cómo te fue en la escuela mi amor? bien ¿y qué estás haciendo aquí dinos? oye yo yo estoy jugando ¿estás jugando? a ver el güero está jugando a ver échale güero échale güerito está jugando con Camila soccer pero bueno Camila y Noah ahorita les hablo cuando ya esté lista la comida ¿ok? vamos a comer amigos y esto es lo que vamos a comer arrocito blanco con unas ricas albóndigas albóndigas preparado por pues por mí por el chef Ricardo ¿así está bien para los niños mi amor? sí con dos así ¿más caldito? poquito más caldito a Camila y Noah les gusta el caldito más así ok este es para Camila te doy ahorita el de Noah Camila ¿ya te lavaste las manos? ya ok pues ya siéntate a comer bueno amigos ya vamos a comer provechito gustan ustedes vean mi plato tiene arrocito albóndigas zanahoria también para que le dé sabor provechito me quedó delicioso esto tiene muy rico el sabor Carla se sienta aquí de este lado Noah se sienta de aquel lado y Camila se sienta de este lado ¿verdad mi amor? ya tenemos nuestro nuestro lugar en donde nos sentamos por si no sabían así es como nos sentamos en la mesa está medio raro Carla y yo estamos juntitos Noah y Camila están totalmente del otro lado y eso es a ellos les gusta estar cerca de la tele para ver la tele de más cerquitas véanlos pero bueno amigos nos vemos la próxima espero que les haya gustado este video si no lo han hecho por favor suscríbanse y aprieten a la campanita para que les lleguen las notificaciones en cuanto subamos un video síganos en Facebook y en Instagram también despídete mi amor y síganme a mí también en mi canal Carla K Vlogs Carla K Vlogs lo voy a poner en la cajita de descripciones para que vayan a su canal de Carla despídense Camila y Noah bye adiós amigos los queremos muchísimo los Rami Orozco 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 tengo una familia linda y muy hermosa, de Arizona pa' que todos la conozcan, nos gusta viajar, reír y divertirnos y juntos siempre estaremos muy unidos, esta es la familia de los Rami Orozco, que te la voy a presentar, el más pequeño se llama Noah, el baila, canta y está de moda, y mi princesa linda es Camila, linda, bonita y muy querida, y ahora llega el número de la reina, Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor Amigos, yo soy Ricardo Ramírez, no olviden suscribirse, regálanos un like, y nos vemos el próximo video, los Rami Orozco, los Rami Orozco, los Rami Orozco